¡Nilano es! ¡Nilano es! ¡Lembre de los hombres! ¡Nilano es! ¡Gracias! 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 Carlos Fernando Forero, Caféfo El fiscal de la información Yo creo que Pues mi sonrisa lo dice Mi alegre aparición lo dice Pero yo creo que es la Es el sentimiento que hay hoy en el hincha del Deportivo Cali Este escudo, ¿no es cierto? De esta camiseta Y de este sentimiento tan grande que tenemos Los que verdaderamente somos hincha del Deportivo Cali Yo creo que verdaderamente hoy Los que hemos estado en la lucha Que hemos creído en el Deportivo Cali Que no lo hemos destruido Que hemos aguantado tantas cosas Sin pensar que hemos ganado un campeonato del mundo Ni que hemos ganado un título ni nada Pero yo creo que estamos felices Yo estoy muy contento y muy feliz Indistintamente a las imágenes que estoy mostrando en el video De las cosas que fueron en el estadio Del bonito marco del estadio De la gente enloquecida Del respeto De todas las cosas Yo creo que hay una inmensa satisfacción Para todos ustedes hinchas del Cali Como para mí Que es haber eliminado al equipo de Patio Es que no es la primera vez que lo eliminamos De una instancia Donde pueda que el Nacional los elimine Todavía nos ha dicho nada Como para que no podamos clasificar Nadie puede decir que el Cali No tiene con qué Pasar por encima del Nacional y eliminarlo Eso no lo puede decir nadie En Colombia dirán Facilito papita para el logro para el Nacional No podemos decir eso Pero para mí es una inmensa satisfacción Realmente me deja Haber eliminado a la América 1-0 Ellos como lo ganaron en el partido anterior Nos hicieron más goles Nos reventaron a goles Los clásicos siempre van a ser así Aquí entre Cali y América Y ganar 1-0 Inmensa satisfacción porque Este señor que se ve en pantalla Sí Teo Gutiérrez Es un señor que le acaba de dar Un triunfo Una clasificación Y un partido de 3 puntos Al equipo del Deportivo Cali Como cobre el penal Como lo ejecuta Con la posesión de balón Porque él coge la pelota Y con esto se demuestra que Tanto Ángelo Rodríguez Como el técnico O quien dio la orden del cuerpo técnico Que lo cobrara Era Ángelo Y no Teo Pues ahí le está demostrando Que definitivamente Teo Gutiérrez es un jugador Canchero Experimentado Pero es un ser humano Defiende esta camiseta Como se muestra ahí Lo que él dice Y sí Dolió mucho Porque Aparentemente es una jugada No estuvimos pues ahí Metidos Como para otros A ver qué pasó Qué sucedió Pero diera la impresión Que se dejó Incitar Se dejó Sacar de casillas Y pues era más fácil Perder el América A Torres Que realmente La importancia Que representa para nosotros En un clásico Teo Gutiérrez Porque además es un daño grande Es un daño grande Porque Teo En estos momentos Es un jugador La figura del Deportivo Cali Y pues no puede estar En uno de los próximos partidos Cruciales Que tiene el equipo azucarero Pero el gol Me revienta La felicidad más berraca Yo creo que Esa celebración Algunos se burlarán Pero los hinchas de la América ¿Qué van a burlar? Si ellos estuvieran haciendo Exactamente lo mismo Ah no Donde ellos ganen La locura también de ellos Nosotros ganamos Y para mí Satisfacción grande Ganarle a la América Eliminarlo Chao bambino Fuera Eso para mí Es una inmensa satisfacción Porque somos ¿No es cierto? Rivales de patio Y esa vaina Ahora Que me doy la mano Con los americanos Me la doy Que mañana Desayuno con ellos Me desayuno Que aquí no acaba todo Para nadie Aquí no acaba todo Que la vida Hay que tenerla ¿Qué felicidad? Escuchar Lo que pasó hoy ¿Qué felicidad? Este abre bocas ¿Qué felicidad? Ver lo que vimos ¿Qué felicidad? Saber que estamos clasificados Y qué felicidad Quitarnos Un peso de encima Y qué felicidad Saber Que esto va Como proyecto Para algún lado Y sé que va a ser positivo Definitivamente que sí ¡Gracias por ver! Pero bueno, lo más importante es que hemos avanzado de ronda, lo más importante es que estamos instalados en semifinales. Fueron dos partidos muy intensos, futbolísticamente, emocionalmente fueron muy intensos y estoy muy complacido porque la respuesta de todo el grupo fue muy correcta, fue ideal. Fuimos sólidos defensivamente, es una virtud tener equipos que defiendan bien después de tener el resultado a favor es una virtud. Hay mucho trabajo por delante, un triunfo como este, con el clásico, con el rival de patio, eliminándolos, avanzando a semifinales. Lo dije antes del partido, es un envío anímico y el equipo va a llenarse de confianza para seguir evolucionando. Y es que después de escuchar a Dudamel, las cosas cambian, los conceptos varían totalmente. ¿Ustedes creen que esta jugada que estoy mostrando del señor de Amores, que no ha cambiado de Amores? ¿Qué pena me da? Yo insistí en que sí, porque si algo le tengo que creer yo a Dudamel es que fue un excelente arquero y trabajó bien el área y trabajó bien defensivamente cuando fue jugador y líder. Sí se puede darle oportunidad a los canteranos, pero a los que se ve que se puede con ellos hacer algo. ¿Quién nos habló de Franco en el anterior proceso o en los anteriores procesos si por derecha ahí nos improvisaron un poco de jugadores? Y siempre lo que nosotros pedíamos era, coloquen a un jugador de la cantera, pero que juegue por derecha. No me coloquen ni a Kevin Balanta, ni a ningún otro jugador, porque esos no dan la talla. Y este muchacho seguramente va a ser una buena alternativa. Yo sé que para Dudamel el titular es Juan Camilo Angulo, y cuando a Juan Camilo regrese de su parte física va a ser el titular. Pero este peladito dejó pensando mucho. Y miren cómo responde. Así como a vos le decís, es una hora alta saber que estoy en la misma posición que el capitán de nuestro equipo. La verdad, admiración y respeto hacia él. Saber que yo vengo a jugar, a aportar al equipo, a ser uno más. Y siento que hoy lo hice. Lo hice bien para hacer mi debut. Estaba tranquilo, contento. Aparte avanzamos con el rival directo, que es lo más importante. Tenemos para mí una de las mejores plantillas. Pero que si tenemos para quedar campeones, tanto de la Betplay como de la Liga, después de que estemos con las ganas, con la actitud de cada uno del equipo, tenemos para ser campeones donde sea. Tanto los que estaban de titulares como los que estaban en la banca y como los que no estuvieron. El apoyo fue total, también del cuerpo técnico. La verdad, es un grupo muy unido. Eso hay que rescatarlo. Se ve que está bien trabajado. Ahora, lo descubre Dudamel, no, pero lo pone a jugar él, debuta con él, ¿por qué no debutó con otros? ¿Por qué no tuvo la oportunidad con el anterior durante todo ese proceso? Porque hay gente que tiene el ojo para un sucio. O de pronto los directivos están tratando de vender a otros jugadores y resulta que al que pueden terminar vendiendo es a este jugador. Pero hay que tenerlo ahí y dejarlo para que juegue yo no sé cuántos partidos en la medida en que le van a dar la oportunidad. Y pues si no, me imagino que lo mandarán a otro equipo a que se curta. Pero un debut muy bueno el de este muchacho, definitivamente. Y bueno, ¿y defensivamente el equipo sufrió? No. ¿América llegó? Sí. ¿El alquero respondió? Sí. ¿América tuvo oportunidades? Pocas, pero las tuvo. Ya, ¿pero sufrimos? ¿Fuimos el mar de errores de época pasada con el proyecto de la fe? No lo fuimos, con Dudamel no hemos tenido eso. Defensivamente que es muy defensivo, pero hermano, 1-0 también vale. No hemos perdido 4-3, no hemos perdido 3-2 y no nos ha dado duro perder. Hoy ganamos 1-0 y ese 1-0 no sirve. ¿Cuántas veces hemos tenido el arco en cero? Dígame cuántas veces. ¿Cuántas veces? Y una cosa que me aterra. Mírenlo y escúchenlo. La verdad que muy contento. Creo que hicimos un partido inteligente. Veníamos con la espina del fin de semana, que tuvimos muchas ocasiones de goles. No la pudimos convertir. Y hoy sabíamos que teníamos que mantener el cero que alguno íbamos a tener. Y bueno, por suerte pudimos conseguir la clasificación que era lo que queríamos buscar. La verdad que Callan Ramos es un amigo. Tuve la suerte de compartir con él. Es una gran persona, un excelente jugador. Y él sabe que dentro del campo dejamos la amistad fuera y cada uno tira para su lado. Y salió un lindo partido y bueno, lo pudimos controlar. Y gracias a Dios conseguimos una clasificación que este grupo maravilloso de personas se lo merece. Y bueno, habrá que descansar, pensar en Tolima. El fútbol da revanchas. Menose. Me parece que si ha sido exagerado el maltrato hacia él. Meterse con él. Decirle todo lo que le han dicho a él. Pero yo creo que este hombre estaba falto de confianza. Falto de trabajo defensivo. Y eso demuestra que con este técnico se está trabajando. Hermano, si usted defensivamente tiene un buen comportamiento. De ahí para allá. Yo no sé si vamos a ganar 2-0, 1-0 siempre. Pero si ganamos 1-0 siempre vamos a clasificar a la final. Y si ganamos 1-0 en Ibagué lo vamos a celebrar. Porque contra el Deporte de Tolima es el fin de semana. Sinceramente les digo yo que defensivamente a mí me gustó el equipo. Me gustó mucho Menose. Excelente. Por eso fue la figura para WinSport. Pero venga, démosle crédito. Fue la figura. El señor Marciglia. Bien. Perdónenme. Pero el señor Andrade jugó muy bien. Más nada que Kevin Andrade no jugó bien. Jugó muy bien. El pelado por derecha. Franco. Bien. Y el arquero. Excelente. Para mí después de Menose. La otra figura es él. Aunque para mí hay un rótulo totalmente diferente. Lástima que se fue expulsado. Diría mi abuelita por pendejo. Por bobo. A pesar de sus 36 años. Cayó en la que no debía caer. Y es que los árbitros sí pueden hacer lo que hizo el árbitro del partido. Antes de comenzar un encuentro y ver lo que están haciendo los jugadores. Echarlos por agresión mutua. Y se fueron los dos. Como se ve en la jugada. Como se ven en las acciones. Que realmente a uno le duelen. Porque perdemos a un jugador importante. Pero es un jugador líder. Y no me vengan a decir a mí. Que con la llegada del señor Teo. Esto no se compuso. Se compuso. Hoy hasta vimos mejor en la zona de recuperación. Tanto a Valencia. Como vimos muy bien. Digo yo. Mejorando al jugador colorado. Hay que mejorar mucho en la recuperación. Eso es clave. Franco no me disgustó. No lo hizo mal el argentino. Para los que pedían. Franco no lo hizo mal. O le vamos a decir que fue un petardo. No. Bueno. Ahí los dejo. Ahora se nos viene un fin de semana complicado contra el Tolima. Pero hermano. Yo estoy muy contento. Estoy feliz. La verdad te lo digo. Yo que tengo una felicidad grande. 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 Destrozamos la historia. Que decían que nos la iban a voltear. Que yo no sé qué. Y duela a quien le duela el Cali. Sigue siendo el papá de la América. Que hacemos si en los partidos claves. Lo hemos eliminado. De rondas o de torneos. En el fútbol colombiano. Que pena. Pero tal vez en los clásicos de la liga. Betplay. Y de pronto ahora en octubre. En el Pascual Guerrero. Nos gana el equipo de la América de Cali. De pronto. Eso puede suceder. Nos puede pesar mucho. Porque tenemos pocos puntos. Nueve. En el torneo de la liga. Betplay. Y de pronto nos va a oler. Pero por ahora déjenme celebrar. Déjenme disfrutar. Déjenme degustar. Esta victoria. De mi glorioso Deportivo Cali. Frente al equipo de la América. El eterno rival. Porque. Lo vuelvo a reiterar. Debimos haberlo goleado. En el partido anterior. Y hoy le ganamos ajustado. Con lo poquito. Con el penal. Con lo que quieran. Bien cobrado. Con mucho gusto. Lo repito. Mire ahí. Bien cobradito. Y que a mí no cobró bien. No cobró bien. No cobró bien el señor. Cobró muy bien. Angelo. Así se cobró un penal. Así Angelo. Se cobró un penal. Un abrazo para todos. Gracias. Por favor. Recomiéndeme para que se sigan suscribiendo. Más y más personas lleguen acá. Soy. Y lo único que yo hago en mi canal. Es hablar de mi Deportivo Cali. Un abrazo para todos. Gracias. Feliz noche. Está tardecito. Lo encuentro. Tengo que madrugar. Pero. Madre felicidad la que tengo. Verdad que sí.